Blanca Gallego era la primera en la fila. Ella madrugó a reclamar el kit de pintura y brocha con la que transformó la fachada de la vivienda en la que habita hace más de 30 años. Muy bueno porque eso es un beneficio muy bueno para el barrio, para que quede la cuadra bien bonita. Blanca pasó el rodillo con precisión y detalle una y otra vez. Ella espera que los colores que escogió para su casa sean del agrado de su esposo y sus hijos, quienes verán la transformación cuando vuelvan del trabajo. Ah no, les va a gustar el color y todo. Ellos dicen que son los gustos míos, entonces por eso. Para transformar las fachadas de las 60 viviendas en el barrio 13 de noviembre, incluyendo la de Blanca Gallego, se necesitaron 216 galones de pintura donados por la Fundación Orbis. Cada familia fue apoyada por un voluntario por lo menos. A mí me encanta ayudar a las personas y pintar también me divierte. Hemos hecho una inversión aproximadamente de 470 millones de pesos. Se han intervenido 800 metros lineales en instalación de adoquín. La intervención de estas fachadas hace parte del mejoramiento de espacio público que ejecuta la empresa de desarrollo urbano EDU en el barrio 13 de noviembre.